La serie de incidentes brutales registrados el año pasado que ilustran cómo los cárteles están adoptando cada vez más técnicas de alzamiento, elevan el riesgo de que el mercado delictivo del cártel se convierta en insurgente. Así lo alertó el Am Conflict Location en Event Data Project, el cual prevé que México cerrará este año con un nuevo récord de homicidios, al tiempo que alerta sobre la evolución de los cárteles de la droga en organizaciones insurgentes. Esto podría llevar a un levantamiento o una rebelión armada en contra del gobierno y suelen ser manifestaciones violentas de rechazo a la autoridad y el grado de enfrentamiento puede variar desde la desobediencia civil hasta la resistencia armada y las revoluciones que pretenden deponer a la autoridad establecida. La advertencia de la ATLET menciona la violencia desatada en Culiacán para liberar de las manos del ejército a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán. La masacre de la familia mormona LeBarón en Chihuahua y el asalto estilo invasión militar en Villa Unión, Chihuahua que dejó 22 muertos. Tras el arresto del hijo del Chapo aumentó el temor de que las organizaciones criminales puedan parecer más fuertes que los militares, ya que en aquella ocasión integrantes del cártel de Sinaloa protagonizaron balaceras por todo Culiacán, se enfrentaron a los militares e incluso liberaron reos de una penal. Esta referencia al deterioro de la situación de la seguridad en 2019 con los que proyecta los escenarios que podrían presentarse durante el año en curso, al margen de los más de 31.000 homicidios contabilizados en los últimos 12 meses. El ACLET registró en ese periodo 12.700 eventos de protesta, así como más de 9.200 fatalidades. 77% de los eventos registrados fueron actos de violencia delictiva contra civiles, mientras que el 15% correspondió a enfrentamientos entre fuerzas del Estado y milicias, 6% a choques entre organizaciones criminales y 1% a agresiones de actores estatales contra civiles. Preocupan además las críticas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido incapaz de desarrollar una coherente y efectiva política de seguridad para combatir la violencia ligada a los cárteles. El estudio precisa que la escala de violencia responde a los altos niveles de impunidad, a la deficiente capacitación de las fuerzas de seguridad y la debilidad de las instituciones políticas a la fragmentación de los cárteles causada por una campaña de seguridad dirigida a descabezarlos que vio como resultado una fragmentación de 6 agrupaciones a 37, compitiendo por el control de las rutas de traslado. El ACRED es una asociación sin fines de lucro financiada por instancias como el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la Oficina Federal de Exteriores de Alemania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!